...por todo la ranza para que sigan bailando, disfrutando, este bonito día celebrando aquí en la pieza, patronal de San Valentín de Gómez, pero ahí compadiendo, así que vamos a pasar la chingón chingón en esta noche, vamos con esto, algo bonito hecho de corazón para ustedes ¡Venga, dice! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, dice! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!